Saludos amigos de Nación.com, damos inicio a una edición más de Nación Deportiva. El día de hoy vamos a hablar del futuro del portero costarricense Keylor Navas, su servidor Steven Oviado, en compañía de Esteban Valverde. Esteban, la pregunta que tenemos, ¿qué pinta en el futuro, qué depara el futuro de Keylor Navas? Saludos. Un saludo a usted Steven y a todos los que nos siguen a través de Nación.com. Pues bueno, lo que está claro ahorita es que Keylor en el Madrid no continúa, ¿verdad? Bueno, ya el club le hizo saber la intención de que salga en el próximo mercado y ahora el costarricense tendrá tres meses para decidir su futuro, tomárselo con calma, ir a la Copa Oro. Mostrándose yo creo que ya no, ¿verdad? Ya todos sabemos y los equipos saben lo que Keylor puede dar. Y yo creo, Steven, digamos, en mera opinión, de que Keylor tiene todo para continuar en el alto nivel, ¿verdad? El palmarés que posee, las condiciones que tiene, porque, a ver, aunque esta temporada fue complicada para él, fue un portero que termina el año con números de Zamora, digo, en sus partidos, ¿verdad? Hay que dejarlo claro, no es que esté ganando el trofeo al portero menos vencido de España porque no jugó una cantidad de partidos determinante, pero al menos en los que jugó, él sí fue muy valioso y termina en un nivel alto, entonces perfectamente tiene para continuar en alto nivel. Sí, y antes de hablar un poco de lo que podría ser el futuro de Keylor, y lo conversábamos con nuestro compañero Christian Brenes, Keylor termina, entre comillas, perdiendo la batalla, ¿verdad? Sí. Con Thibaut Courtois, pero lo hablábamos con Christian de que era una batalla que parecía que no había forma de ganar. De hecho, yo creo que no es ni siquiera con Courtois, la batalla me parece a mí que es más con... ¿Con Florentino? Sí, con Florentino, bueno, para no personificarlo con el Madrid como institución, es claro, desde que llegó Courtois se veía venir de que se estaba apostando a un proyecto con el mejor portero del mundo en ese momento, ¿verdad? Porque venía a ser el mejor portero de Rusia en 2018, y no vas a traerlo para dejártelo un año, ¿verdad? Era difícil, me parece que Keylor peleó hasta el final, en donde él podía dar la lucha, que era en el campo, pues lo hizo bien, de hecho termina de alguna u otra forma más alabado que Courtois por la afición, por expertos, o sea, de Keylor yo creo que no hay cuestionamiento sobre su rendimiento. Y es que en realidad Courtois tiene una temporada mala, ¿verdad? El Madrid tiene una temporada pésima y dentro de eso está lo de Tivo Courtois, y creo que, y lo hablaba también con nuestro director Antonio, creo que lo afecta mucho a Courtois la muy mala temporada del Real Madrid, que quizá en la próxima con una situación diferente, con un equipo ya más armado, con la idea de Zidane plasmada de nuevo, podríamos ver a un Tivo Courtois más cercano a lo que sabemos, que también es un portero de calidad. Sí, totalmente, totalmente. Lo que sí era claro, Steven, y yo creo que, bueno, que todos lo prevíamos, era que los dos no eran compatibles. No había campo para los dos. No había campo para los dos, eso se podía guardar un año, como sucedió, y es que es algo que viene sucediendo en el Madrid desde hace tiempo, recordemos con Diego López y Iker Casillas, se sostuvieron un año y al siguiente uno de los dos tuvo que salir, ¿verdad? Bueno, al final terminaron saliendo los dos, pero eso es algo como recurrente en el Madrid, algo que se veía venir, y si no era Keylor, pues iba a ser Courtois, y por edad, por proyección, hasta por, digamos, nombre europeo, ¿verdad? Pues se termina inclinando el club por apostar por Tivat Courtois, que fue una inversión, pues, de, ¿qué fueron? 30 millones, ¿verdad? Una cosa así. Mucho dinero para un portero, ¿verdad? Para un portero. Específicamente en un proyecto que sabíamos que quería el Real Madrid. Y ahora, ¿a dónde puede apuntar Keylor Navas? Yo coincido con usted, Tean, totalmente, en que Keylor tiene la calidad suficiente para estar en cualquier equipo del mundo, pero hay que ver qué equipo del mundo quiere a Keylor. Sí, bueno, se ha hablado mucho, digamos, vamos a la parte meramente informativa, se ha hablado mucho de la Premier, ¿verdad? También hay algo, o podría darse situaciones en Italia y en otros mercados europeos. Yo sí no veo a Keylor todavía, digamos, dando un salto a la MLS o a China. Retrocediendo en cuanto a su carrera, ¿no? Sí, sí, dando saltos, me refiero a saltos que tenga que moverse mucho en el mapa. Yo sí creo que Keylor se va a mantener en Europa y lo veremos en una liga top y seguirá jugando Champions League y se mantendrá en ese nivel. O sea, no es que Keylor pasará un escalón más abajo. A ver, el Madrid y el Barcelona sí son un escalón muy, muy alto. Es que no hay más para arriba, digamos. Del Madrid y el Barça no hay más para arriba. Todo es un poquito para atrás, pero hay diferencias de tipos de escalón. Exacto. Hay para retroceder mucho a equipos de media tabla, que yo no veo a Keylor en un equipo de media tabla de Premier, pero sí lo veo en un equipo que pelee. Sí, sí, y bueno, y hay opciones en el mercado de opciones. Bueno, ahora lo hablábamos, Steven y yo antes de entrar acá a la Nación Deportiva. Y el PSG, por ejemplo, es una portería que ahorita no se sabe, ¿verdad? Poniendo un nombre, Buffon no se sabe si continuará, si se retirará. El arquero francés, Areola, como que no tiene la seguridad del equipo, la confianza. Y es un departamento donde al París le falta peso, ¿verdad? Pese a que tiene a Gianluigi Buffon, ya es un portero muy veterano, ¿verdad? Pese a que los porteros siempre tienen una edad elevada, lo de Buffon se pasa del límite, ¿verdad? Entonces, como que no cumplió la expectativa que se tenía. Areola es un portero de poca monta, ¿verdad? Suplente, que puede ser suplente en cualquier momento. Y Keylor tiene todas las cualidades para jugar ahí. Lo que no sé es, obviamente, lástima no verlo en una de las ligas más top, si fuera el París. Sí, claro. Pero es que también hay otras opciones, como, por ejemplo, bueno, hay que ver qué va a pasar con De Gea, pero yo he visto en páginas... De Gea es otro que podría ir al París. Sí, he visto en páginas de medios españoles y medios ingleses que De Gea podría salir del Manchester, ya ahí se abriría otra oportunidad. Hay que ver cómo se va comportando el mercado, pero sin duda yo creo que Keylor se mantendrá en el alto nivel, sobre todo por lo que él ya ha hecho. Es que no tiene que demostrar nada más para generar interés en un club importante. Y cuando salís del Madrid, la historia lo que dicta es que continúas en un nivel alto, no pasas de un solo a un nivel bajo o intermedio. Y ahora usted lo mencionó, y que Keylor no tiene que mostrar absolutamente nada, pero hablaste de la Copa Oro. ¿Esto no cambia la posibilidad de que Keylor no vaya a la Copa Oro con Costa Rica? No, yo creo que no. De hecho, más bien, parece que es una motivación más y que está deseando que llegue el torneo. La selección... Es como un desahogo emocional, ¿no? Jugar con la selección, estar con tu gente, estar en lo tuyo, más que va a haber un partido acá en Costa Rica, ¿verdad? Siempre es motivacional. Entonces yo creo que la presencia de Keylor en la Copa Oro no implica... No cambiará, pese a la noticia que se ha dado. Siempre cerramos con una pregunta, ¿a dónde le gustaría ver a Keylor Navas? A mí me gustaría en la Premier. Creo que podría ser interesante porque Keylor es de... Por decirlo de alguna manera, sin que se malentienda de imposibles y por su estatura y todo, creo que podría ser un bonito reto para él. Yo creo que termina en el Paris Saint-Germain, pero vamos a ver qué pasa con el futuro de Keylor Navas y toda la información la pueden encontrar en la sección de Puro Deporte de Nación.com.